Hola, hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a un nuevo video aquí en su canal Divas Este. Recuerden que mi nombre es Paola y para el día de hoy yo les traigo el avance de mi proyecto PAM de paletas de sombras. Desde el mes de febrero yo empecé a hacer este proyecto porque quiero acabarme estas tres paletas de sombras y bueno, hoy les traigo este primer avance. Si ustedes quieren saber cómo me ha ido, cuál es mi opinión, los invito a que se queden a ver todo el video. Voy a comenzar contándoles algo. Hacer un proyecto PAM de maquillaje no es tan fácil, sobre todo si eres una persona que te gusta estar cambiando muchísimo, tanto de tonalidades como de productos, como de texturas. Bueno, yo soy de esas personas que se aburren muy rápido de las cosas, entonces, ¿cómo he hecho esto para que sea dinámico, para que yo no deseche el proyecto, para que no pare el proyecto, sí? Yo anteriormente seleccionaba cada mes los productos de maquillaje que iba a utilizar durante todo ese mes. Desde paletas de sombras hasta labiales, correctores, bueno, todo eso yo lo seleccionaba para poderlo usar durante un mes. Con este proyecto PAM decidí que mejor voy a hacer, empecé a hacer mi canasta quincenal de maquillaje, es decir, seleccionar el maquillaje que voy a utilizar durante 15 días, pero combinándola con los proyectos PAM que tengo, ¿sí? Entonces, hablando de paletas, pues yo simplemente escojo dentro de mi, digamos, dentro de mi colección de paletas de sombras, dos paletas de sombras solamente para poderla combinar con las que están dentro del proyecto PAM, ¿sí? Entonces, para que no se me enreden mucho, ¿qué hice yo? Decidí que los lunes, los miércoles y los viernes utilizo solamente las paletas que están en el proyecto PAM. El resto de días de la semana utilizo las paletas de sombras que tengo seleccionadas en la canasta quincenal de maquillaje. De esta manera, como que le doy un poquito de descanso a todos mis productos, pero a la vez los estoy usando y no me aburro haciéndolo, ¿sí? No me parece como tan trabajoso ni nada. La primera paleta de sombras que les voy a presentar, que está dentro de este proyecto PAM, es esta de mis cosméticos, esta es la Vancouver. Es una paleta muy colorida, tiene 25 tonalidades, son muchas tonalidades para una paleta, sobre todo para ponerla en un proyecto PAM. Y la verdad, pues esta paleta, cuando yo se las presenté en el mes de febrero, les dije que habían tonos que realmente no pigmentaban, que la brochita no tomaba el color. Y bueno, pues este ha sido como el único avance que he podido hacer. Esta sombrita, este violeta, pues ya tocó PAM, este naranja también y este otro también, ¿sí? Por acá tenemos otro tono, que también ya está empezando a tocar PAM. Trabajé muchísimo para poder también tocar PAM en esta, que es un rosa satinado. Pero la verdad, estos satinados de esta paleta, me quedan debiendo demasiado, porque la verdad, si se adhiere, pues se pega muy bien al párpado, pero a las 4 horas empiezas a ver como ciertas partes donde ya no hay pigmento. Entonces como que me queda debiendo muchísimo. Esta paletica es de amor y odio, como se los dije en febrero. Quise también trabajarle mucho a este verde, porque me gusta demasiado, pero miren su pigmentación. No es tan fuerte, se zafa muy fácil, miren, ¿sí? El pincel no lo agarra muy bien, la verdad. Entonces, es una paleta que le estoy dando la oportunidad. Y sí, la verdad, la verdad, la verdad, me quedo con esta paleta solamente por estos tonos, estos mates, porque estos mates sí son de muy buena pigmentación, sí se adhieren muy bien al párpado, no son polvosas, me gusta porque se dejan trabajar, no son parchosas, se dejan difuminar muy bien. Eso me gusta también, estos rosados, o estos fucsios mejor, me gustan demasiado y por eso seguiré trabajándole a esta paletica, no con tanto ánimo ni nada, porque la verdad, estos tonos los tengo en otras paletas que no hay que trabajarles muchísimo, que tienen mejor pigmentación, y bueno. Este es como el avance de estos tres meses con esta paleta de Mis Cosméticos. Y seguimos con la segunda paleta de este magnífico proyecto PAM, es esta, la de Ocalan, la natural. Esta es una paleta que es muy usable, sí, se puede usar todos los días por sus tonalidades tierras, además por los atinados que tiene, me encanta, la verdad, hasta sí me ha gustado poder hacer este proyecto, a pesar de que cada uno de sus tonos pues contiene demasiado producto, pero como ustedes pueden ver, así va el avance. Yo les voy a dejar una imagen sobre, de esta paletica, y obviamente la de Mis Cosméticos, que ya la pudieron ver también, para que ustedes vayan notando como ese avance entre el mes de febrero a este mes de mayo. Bueno, les voy a mostrar, me encanta porque, por ejemplo, este tono, este primer tono ya tocó completamente PAM, ya no soy capaz de hacer que la brochita tome el tono, este también ya va por el mismo camino, este es un satinado súper lindo, a ver si logro tomar tonito, miren. Es un tono súper hermoso, me gusta, además la pigmentación de esta paleta es fabulosa. Tenemos también este café, que también va casi por el mismo camino de estas dos, este que es un tono vainilla, es un tono muy polvoso, que es perfecto también para poder sellar el párpado, una vez pues se aplica el corrector o el primer para sombras, me ha gustado muchísimo, así es como he ido gastando este tono, este otro que es como, es también un satinado que lo utilizo muchísimo para iluminar, sí, de iluminador, miren. Es súper hermoso y es súper grande, miren, o sea, tiene muchísimo contenido, pero ahí vamos. Este otro rojo me encanta, es un terracota mejor, es un terracota que de verdad se adhiere muy bien al párpado y lo deja trabajar perfecto, no es parchudo, se deja difuminar, me encanta y bueno, ya se me está como agotando. Otro satinado es este, que es entre cafecito, es entre cafecito y doradito, me encanta y bueno. Este otro que también es otro dorado, también ya tocó pan, este otro me gusta muchísimo también para poder sellar la parte de, cuando hago aquí el trabajo de mi ojera, me gusta muchísimo para poderlo sellar. Los otros tonos, como ustedes pueden darse cuenta, todavía no han tocado pan, porque son tonos que, bueno, todavía no los he utilizado bastante, pero sin embargo, por ejemplo, este ya también está a punto de tocar pan, este otro es un verdoso, que no le he hecho mucho trabajo a él, porque la verdad, pues casi no pigmenta, al igual que este otro, que es como un violeta, tampoco pigmenta mucho, entonces es como perder muchísimo el tiempo con el pincel, no me gusta, al igual que este otro, este sí marca muy bien, pero bueno, estoy tratando de terminarme los otros, este otro me encanta, porque lo he podido gastar como para, como maquillaje para mis cejas, me ha gustado, y así creo que es como yo voy a estarlo terminando, gastándolo simplemente para maquillaje para mis cejas, y bueno, entonces miren muy bien, el avance que hemos tenido en estos tres meses. Bueno, y la tercera paleta de este proyecto PAM, es esta de Feble, esta paleta tiene 15 tonos, y esos tonos son súper grandes, tienen muchísimo contenido, me encanta la pigmentación de esta paleta, pero de verdad que es súper grande, miren, miren lo grandes, pero bueno, aquí les voy a mostrar mi avance, de febrero a mayo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis tonos, ya tocaron PAM, hay otros que ya casi van a tocar PAM, como estos, estas tonalidades que son como tonalidades vainilla o algo así, ayudan muchísimo, pues no solamente a sellar el párpado, sino también ayudan muchísimo a hacer el tono de transición, cuando vamos a hacer cualquier maquillaje. Me ha encantado, sí, yo sé que, por ejemplo, este azul, pues casi no le he trabajado, a este tampoco, pero pues, es que son contenidos muy grandes, y bueno, y como les dije, estoy utilizando estas paleticas los lunes, miércoles y viernes, a veces también me gusta combinar muchísimo con las paletas que están en mi canasta quincenal de maquillaje, cuando son muy coloridas, pues como estas dos tienen tonos tierra, pues se pueden combinar con ellas, algunos satinados también, como estos, también los uso como iluminador, entonces eso también ayuda bastante a poder terminar con las paletas de sombras, algunas también se pueden utilizar como contorno de rostros, pero pues yo no las uso así, no me gusta, pero hay unas que sí se pueden utilizar así, por ejemplo la de Ocalan, que estoy utilizando para maquillaje de mis cejas, también ayuda como a que podamos tener una dinámica mejor para poder terminar este tipo de productos, que como ya les dije, por su gran cantidad de producto, pues no es tan fácil, y a veces pues hay semanas donde pues no nos queremos maquillar, no queremos gastar muchísimo, entonces hay como que se van quedando, hay quietecitas, pero bueno, como ustedes ya pudieron darse cuenta, así va este avance con este magnífico proyecto, y así es como va nuestro primer avance del proyecto PAMP de paletas de sombras en solo tres meses, yo la verdad me siento muy orgullosa, porque nunca pensé en estar tan animada en querer terminarme estas tres paletas de sombras, me ha gustado muchísimo, además porque durante estos tres meses pues he ido como cambiando la dinámica de este tipo de proyectos, a veces solamente pues escojo una de las tres paletas para poderla combinar durante toda una semana con las otras dos paletas que yo selecciono de mi canasta quincenal de maquillaje, como otras veces simplemente utilizo una el lunes, el otro, la otra la escojo para el miércoles y la otra para el viernes, y así voy rotando todo mi maquillaje para poderlo terminar, anímense, ustedes pueden empezar por ejemplo con un polvo compacto, con un rubor, con un labial, o con una máscara para pestañas, ustedes se van animando, animando a hacer esto, y de verdad la satisfacción es muy buena, porque pues no es tan agradable estar tirando nuestro maquillaje, porque ya se echó a perder, porque ya tiene mucho tiempo con nosotros, porque ya nos ocasiona alergia, porque está ya guardado desde hace mucho tiempo sin ser usado, también se pueden animar a hacer su canasta mensual de maquillaje, su canasta quincenal, o simplemente su canasta semanal de maquillaje, de esta manera ustedes pues lo van rotando, y van utilizando todo lo que tienen, allá en su cajoncito, en su mueble especial, les agradezco muchísimo por haberse quedado hasta este punto del video, recuerden que este es su canal Divas Ester, mi nombre es Paola, y si te agrada el contenido que hay aquí en nuestro canal, te invito a que lo compartas con tus familiares y amigos, de esta manera pues nuestra comunidad va a crecer un poco más. Me despido deseándoles todos los éxitos del mundo, nos vemos en un próximo video. ¡Chao!